Vecinas y vecinos, estos vehículos y sus respectivos conductores que ustedes están viendo, tanto de seguridad como de atención de salud y servicios básicos de mejoras barriales, tienen algo en común, son el antídoto contra las inseguridades de todo tipo. Son servicios que nos cuidan, nos trasladan en urgencias y nos mejoran el territorio poblado. En definitiva, hacen de San Bernardo un lugar más ordenado, más limpio, más moderno, más solidario y seguro. Vamos a seguir en este camino, merecemos estos avances y mucho más. Con el esfuerzo de todas y todos, con la organización de nuestros barrios, la colaboración de las policías y la determinación de darle pelea a la delincuencia, vamos a lograr vivir mejor, acá en casa, acá en nuestro San Bernardo. Un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal!